Abrazá, le ponés los codos Abrazá, le ponés los codos Abrazá, le ponés los codos Guardá los codos Salí, salí, que pase el tiempo Dale, dale que después viene él, eh Eso, andate, encimalo, salí Que pase el tiempo Ponés los codos Eso, viste Cinco, cuatro, tres, vamos Cambio, el compañero, dale Vamos, vamos, vamos que pase el tiempo Pego, pego